El Endakari Pachi López ha lamentado una vez más la gestión de Bildu. Para López, desde que el grupo político se encuentra al frente de las instituciones, no ha llevado a cabo ni una sola medida, y por contra ya ha mostrado algunas intenciones para frenar los avances del país. Lleva cuatro meses al frente de algunas instituciones, no ha puesto encima de la mesa ni una sola medida, pero es que ni una. Algunas intenciones que son para cortar y para frenar algunos de los avances del país en infraestructuras, como el tren de alta velocidad y tal, y sin embargo todos hablamos de Bildu como si fuera la gran esperanza blanca. El presidente del Ejecutivo Autonómico ha insistido en que a Bildu no se le debe nada. A Bildu no le debemos nada, al revés, nos lo debe toda la izquierda barchal en este país, porque gracias a ellos se han sostenido 40 años de violencia, y por lo tanto pongámosles entonces en frente de sus responsabilidades. Por su parte, el secretario general de Euskal Cartasuna, Pello Urizar, ha afirmado que Bildu tiene el compromiso de dar pasos en el reconocimiento de las víctimas, pero que los dará al ritmo que cree que es conveniente. Bildu va a dar los pasos y los dará, desde luego, al ritmo que cree que es conveniente darlos, para que definitivamente podamos decir que hemos superado una etapa. Urizar ha lamentado el trato que Bildu ha recibido durante este verano del resto de partidos políticos. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier declaración, cualquier asistencia o no asistencia de miembros de Bildu a cualquier cosa que se hiciera, desde luego se ha interpretado de una manera interesada para dar la sensación de que Bildu no tiene el compromiso de llegar al final de este recorrido, y no, no es verdad. Para Pachi López, en cambio, las críticas por parte de medios, políticos y de la propia sociedad han hecho una campaña Bildu capaz de generarle muchas simpatías.